¡Preti negros unidos son Cáceres! Yo estoy tremendamente feliz por haber ganado. Pero muy feliz porque soy de los que saben lo que cuesta ganar un partido. El partido ha tenido, se puede diferenciar dos partes claramente. Si quitamos el último minuto en lo que hemos dado el partido por ganar antes de tiempo. Sobre todo cuando tienes una falta por hacer y ellos llegaban y metían triples y no conseguíamos pararles el ritmo. Muchos de ellos triples, bien defendidos, punteados y han entrado. No han entrado tableros. Solo salvo una situación de un bloque directo en la que Sandy se equivoca y no se queda con... Nosotros hablamos de cambiar y no cambian. Los demás triples han sido de mucho mérito. Quitando esa última parte del partido, que a lo mejor no nos deja con un buen sabor de boca. A mí sí, desde luego. El resto hemos jugado un muy buen partido. Nos hemos tenido que sobreponer a un inicio de dos faltas de Santi Marcius, de dos faltas de Ragnar Mataelsson. Jugando muchísimos minutos sin ningún cinco. Concibis, que lo ha hecho muy bien jugando al cinco. Muchos minutos con Carlos jugando al cuatro y hemos mantenido la cara del partido contra un gran equipo, una gran plantilla. Y luego, bueno, pues hemos conseguido llevar, hemos conseguido en los dos últimos cuartos, corregir errores que no habíamos hecho en la primera parte. Que habíamos hecho en la primera parte, me refiero a situaciones de Bonifam en bloqueos ciegos que nos sacaba triples con facilidad. Tuvimos muchísimos problemas con el rebote y luego los hemos solucionado. El sermón ha ido pasando los minutos y creo que hemos hecho un partido muy serio. Porque cuando se juegan, cuando hay dos equipos que se juegan este tipo de cosas que nos jugamos nosotros, pues a lo mejor no puede ser un balonfecto muy, muy vistoso. Porque hay mucha tensión y muchos nervios, ¿no? Y estoy muy satisfecho porque hemos dado un paso importantísimo en la temporada. De esta noche nos preguntamos por Jaycey esta noche, ¿no? ¿Qué otro día hemos hablado? Lo voy a hablar ahora después de él, de Jaycey y de Ziggy. Para un entrenador es una felicidad que pase esto a tus jugadores porque lo han pasado mal. Espero que esto sea un punto de inflexión en el que se sienta más seguro. Él anímicamente estaba muy bien porque, bueno, sabéis que tuvo una hija, no ha podido verla. Porque lo tuvo cuando ya estaba aquí y ha estado tres meses sin verla. Y bueno, llevó hace un par de días y para eso ha supuesto, yo creo que para él ha supuesto una relajación. Y hoy ha estado muy acertado. No va a ser todos los días así. Pero nosotros necesitamos que él sume y que Ziggy sume porque Ziggy, Riau Kalachoi, muy, muy bien. Pues ya tenemos uno de los tres partidos que pedías antes que tenía el número. Sí. Ahora, bueno, ahora vamos a Burgos, una de las canchas más complicadas de la liga, pues con la tranquilidad de tener, de haber hecho bien el camino. Bueno, el otro día hablaba con Jordi, mirábamos la clasificación del año pasado y es que llevamos tantos partidos ganados como el año pasado. Creo que el equipo tiene mucho mérito llevar ahora, estar con 7-8 y ahora pelear el partido de Burgos, intentar competir con tranquilidad. Tenemos unos muy poquitos días de descanso, pero tenemos algunos y a ver si cerramos una victoria en casa de la primera vuelta, que ganando sería, si no se gana también, pero yo creo que sería un mesitazo de primera vuelta brutal con todo lo que hemos tenido y lo que hemos pasado. ¿Te parece que hemos recuperado el equipo y el físico? Bueno, unos sí, otros no. He notado alguna gente cansada todavía, pero sí he notado la frescura de Ziggy, de Jace y eso ha notado un impulso grande. Hay jugadores que no han jugado al nivel, gente que asume mucho en nuestro equipo y no ha estado al nivel normal en cuanto a notación, pero bueno, esto no puede ser un, no son, no puede ser una, ese tipo de criterio hay que tenerlo un poquito más uniforme, ¿no? No podemos estar un día poniendo los altares a uno y luego bajándolo a los infiernos, ¿no? Hay jugadores que tienen un nivel y un día están mejor, otro peor y lo importante es que el equipo ha ganado en una victoria, fundamental para mí, fundamental. Se me complicaba el partido y me recordaba, si os acordáis, al de, al de, el año pasado, cuando a falta de 40 segundos perdíamos de 8 y tenían ellos posesión, incluso tiros libres, y conseguimos ganar el partido. Es que esto es para los efectos, este tipo de cosas pasan. Por eso nos gusta los efectos y no, 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 no vemos los bolos o... Con todo, con todo respeto, claro, los bolos. El curling. El curling, claro. Si eres, si es muy correcto, en defensa, oye, has estado un poquito más alto también. Bueno, estamos atrás, mucho mejor, mucho mejor. Si tú le quitas ahora mismo a este partido los 8 puntos, los 9 puntos que nos han metido en un minuto, esto pocas veces pasa, bueno, esta y la del año pasado con nosotros, con ellos aquí. Pues yo creo que ha sido donde hemos estado muy correctos, salvo las últimas, las últimas decisiones. No porque no puedan meter esos triples, que se pueden meter, como los metimos nosotros el año pasado, sino porque teníamos la opción de falta, teníamos la opción de falta y no se ha hecho. Y no hemos conseguido parar el partido. Ese ha sido el error, igual que en la última jugada. En la última jugada, cuando se mete el tiro libre, hay que hacer la falta. Y no se hace. Entonces, pues hemos sido un poco pardillos en ese sentido. Y es algo que también nos ha pasado en el final del segundo cuarto. Teníamos que hacer la falta, se sale de un tiempo muerto y se dice falta, y Bonifá nos mete un triple. Ese tipo de cosas a la gente joven tiene que aprender. Y hoy ha sido una lección que, gracias a Dios, nos ha causado heridas porque hemos conseguido sacar el partido. ¿Cómo está Nico? ¿Has llevado un golpe? Bien, 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 bien. No, no, no tiene ningún problema. Ha salido bien. Hijo te. Hijo te. Queda dull. Hijo te. Queda